Música Antes que nada, muchas gracias por la invitación Martín, para mi siempre es un gusto regresar a Casa Popeno cuando al antiguo Guatemala le tocó ser capital del estado de Guatemala en la federación y vamos a platicar el día de hoy de las circunstancias que llevaron a que el antiguo Guatemala renaciera digamos a una segunda vida política gracias al pacto federal Este es un mapa de cómo era el reino de Guatemala al momento de la independencia y hasta 1838 cuando se disuelve el pacto federal vemos, digamos, es una característica muy interesante siempre de la época ver que los límites no estaban muy bien definidos en realidad el primer mapa que se levanta ya tratando de delimitar políticamente que era el reino de Guatemala en sí es el que levanta Riviera Mestre en 1832 que es tal vez el más exacto hecho por, realizado en, grabado por el gran gravedista guatemalteco Casildo España publicado en 1832 estos mapas regularmente los levantaban extranjeros se publicaban en los libros de viajes regularmente y digamos venían acompañados de estos mapas que pues eran bastante digamos fieles pero no eran mapas oficiales y eso causó luego pues muchos, muchos problemas luego de la independencia el sábado 15 de septiembre de 1821 cuando uno lee el acta de independencia el proceder de nuestros próceres fue que ellos declararon la independencia realmente no tenían ellos del todo legitimidad para tomar una decisión de este tipo entonces ustedes ven que en el acta de independencia se desarrolla un tipo de programa político de que hacer digamos con el reino de Guatemala posteriormente declarada la independencia del imperio español a diferencia digamos del acta de independencia de Estados Unidos cuando ustedes leen es en realidad un, pareciera en realidad una declaración de agravios de por qué se están declarando independientes de Inglaterra y de la monarquía del rey Jorge VI en Guatemala es un pacto político donde se proclama la independencia inmediatamente se dice que se va a convocar a un congreso que se debería de reunir en marzo de 1822 y que ese congreso de diputados representativos de todo el reino de, ex reino de Guatemala iban a tomar una decisión política sin embargo, si ustedes se recuerdan de sus clases del colegio en noviembre de 1821 Agustín de Iturbide ya Agustín I, emperador de México le mandó una carta a Gavino Gainza y le cuenta mira, nos enteramos que ustedes proclamaron la independencia a nosotros nos gustaría que el reino de Guatemala se uniera al imperio mexicano nosotros creemos que tenemos una visión común necesidades comunes, amenazas comunes y además yo mandé un ejército de 3 mil soldados que garanticen la seguridad de la frontera sur de México así que nosotros agradeceríamos mucho si Guatemala se uniera al imperio mexicano esta carta tan cordial pues Gavino Gainza pues obviamente intuye que no es del todo una invitación sino que en realidad es una amenaza y entonces él convoca a una reunión otra vez de notables y se declara la anexión a México aquí aclarando que en realidad tampoco había legitimidad para declarar esa anexión se le manda a pedir opinión a los ayuntamientos y hay una mayoría yo diría grande, digamos de ayuntamientos de toda Centroamérica que acepta la adhesión al pacto de Iguala y la anexión a México luego, posteriormente, digamos los guatemaltecos se enteraron que esa división mexicana comandada por Vicente Filísola tenía órdenes de quedarse en Chiapas y si Guatemala no accedía a la invitación de Agustín de Iturbide invadía a Guatemala o sea que sí o sí hubiéramos sido mexicanos bueno todos sabemos, ¿verdad? que la anexión a México dura pues bastante, bastante poco, ¿verdad? dura de noviembre de 1821 hasta febrero o marzo de 1823 que es cuando Vicente Filísola está en El Salvador se entera que había habido un golpe de Estado en México habían fusilado a Agustín de Iturbide y entonces Vicente Filísola regresa a Guatemala y contrario, digamos, a todo lo... porque todos odiaban a Filísola ahora porque era un mexicano y que era un invasor y todo pero Filísola recupera el espíritu del acta de independencia y convoca al Congreso que nunca se había convocado por la anexión a México y entonces se llama a elecciones se convoca a un Congreso del ex Reino de Guatemala y este Congreso se reúne en julio de 1823 y declara ya la independencia absoluta del Reino de Guatemala dicen que se va a crear porque tienen como un pequeño programita político dicen que se va a crear un Estado Federal y se convoca a una Asamblea Constituyente para ya definir, digamos las características del Pacto Federal esto para contarles que en 1824, en el 22 de noviembre de 1824 entra en vigencia la Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica Provincias Unidas de Centroamérica o la Federación de Centroamérica y esta Constitución establece en el artículo 6 primero que la Federación se compone de cinco Estados que son Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Nicaragua pero el artículo 187 si no estoy mal de esta Constitución establecía que se podían crear nuevos Estados Federales ya fuera que surgieran digamos de los propios territorios antiguos del Reino de Guatemala o bien que se adhirieran al Pacto Federal nuevos Estados esto es importante, digamos para entender la historia de Guatemala porque es la razón por la cual el Estado de los Altos Quetzaltenango trató de constituirse en Estado en dos ocasiones y Rafael Carrera pues lo impidió y la razón por la cual Guatemala al final renuncia al Pacto Federal es para evitar que se desmembrara el territorio el artículo 8 establecía que el gobierno de la República es popular, representativo y federal era una federación y se iba a llamar Federación de Centroamérica y establecía en el artículo 10 que cada uno de los Estados que la componen es libre e independiente en su gobierno y administración interior y que cada Estado iba a constituirse de acuerdo a respetando el Pacto Federal se iba a constituir de la forma como lo quisiera se crea un Distrito Federal temporal dijeron en la Constitución que se volvió a obrar la capital durante muchísimo tiempo que fue Ciudad de Guatemala y encontré un grabado lastimosamente no decía el nombre que es más o menos como se miraba la Plaza Central en esa época y ustedes se recuerdan habíamos hablado en las conferencias anteriores que oficialmente la construcción de la nueva Guatemala de la Asunción como capital de Guatemala termina en 1824 más o menos en ese año se terminaron los principales edificios públicos y en 1824 se volvió a reconstruir el sistema educativo de Guatemala entonces más o menos en esa época así se miraba digamos en la Plaza Central ven que la Catedral no tenía no tenía campanarios todavía estaba la fuente de Carlos de Carlos III en la Plaza estas casas que ven ahí era el mercado central habían galpones que se alquilaban digamos para vender productos y del otro lado de la Plaza había lo que se llamaban sombras que eran petates donde se alquilaban digamos también pedacitos de piso de la Plaza donde se vendían regularmente verduras frutas hortalizas y demás y en estos galpones se vendían productos de cuero ya digamos como productos yo diría un poquito más elaborados que las puras digamos verduras o alimentos que consumía la ciudad la República Federal de Centroamérica adopta como emblemas nacionales pues la la bandera de tres franjas horizontales y un escudo que a mí me parece que es una belleza y que lástima que que no lo que no lo conservamos pero digamos es esta era la diría yo una representación de las corrientes políticas e idealistas de la época ven ustedes digamos el el triángulo de la divinidad muchos dicen que hacía referencia al pacto mazónico de las independencias latinoamericanas está el sombrero o el gorro frigio que representa la libertad está la luz del sol eran regularmente son símbolos que uno tiende a identificar como republicanos y que otros dicen que son de pura inspiración mazónica bueno como guatemala le tocó digamos albergar la sede del gobierno federal en su propia capital para evitar roces y desavenienzas con otro gobierno de digamos del gobierno del estado propiamente dicho se decidió que se trasladara la capital del estado de guatemala en la federación hacia otro lugar se había propuesto en algún momento que saltenango se propuso también creo que san martín gilotepeque que al final paran siendo capital temporal y al final se le asigna a la antigua guatemala albergar a las autoridades del estado es decir que en guatemala la ciudad de guatemala la capital albergaba la capital federal pero el estado de guatemala en la federación albergaba entonces la capital del estado y era la antigua entonces un poquito digamos la idea es que la constitución federal había dicho que cuando hubiera dinero se iba a construir un distrito federal y se había designado un rincón del salvador sonsonate para que albergara esa sede federal ese distrito federal el problema es que como nunca hubo dinero entonces nunca se construyó el distrito federal y entonces guatemala albergó siempre la capital federal hasta que francisco morazán se la lleva para el salvador que dicho sea de paso fue una decisión funesta para nosotros los investigadores porque se llevaron los archivos al salvador y un gran incendio a principios del siglo 20 destruyó todos los archivos de la federación entonces nosotros hemos los historiadores han tenido que reconstruir la historia de la federación pues con base en copias y documentos verá recopiados porque se quemaron los archivos de la federación bueno entonces en 1824 en esta constitución se determinó que las provincias se iban a llamar estados los cinco verá que conforman centroamérica todavía y se procedió a la elección de congresos constituyentes para que cada jefe cada estado se diera su jefe su vicejefe de estado tuviera su propio congreso y se diera a sí mismo una constitución un poquito para como funcionan los estados dentro de los estados unidos en méxico en brasil o en estados unidos de norteamérica el 15 de septiembre de 1824 se instaló solemnemente aquí en antigua guatemala el gobierno del estado de guatemala y mientras se procedía a escutar los votos recibidos para elección de jefe y jefes estatales el congreso designó como jefe interino a un abogado para variar el doctor alejandro díaz cabeza de vaca entonces guatemala antigua guatemala albergó o fue digamos que esa es la la intención del día de hoy remarcar que el antiguo guatemala recobró vida política gracias a la federación porque albergó entonces el gobierno estatal de guatemala este es un un extracto del acta de constitución del gobierno que tuvo lugar aquí en antigua guatemala cuando se estableció ya oficialmente el gobierno del estado de guatemala aquí en la antigua y ahí pues cuentan más o menos toda digamos el rito que se hizo se les tomó posesión en el palacio de la municipalidad ignoro la razón de por qué no usaron el palacio de los capitanes generales me imagino que estaba muy destruido a veces lo usaban de cuartel o lo usaban de un montón de cosas además lo habían desmontado para llevarse los materiales útiles para la para la para la nueva guatemala entonces me imagino yo que digamos no estaba como muy muy habitable porque la sede del ejecutivo del supremo poder ejecutivo del estado usa casas eso es curioso usa casas particulares como sedes de gobierno y no los palacios que estaban alrededor de la plaza no usaron digamos el portal de las panaderas no usaron el portal el palacio de los capitanes y el palacio de la municipalidad lo estaba usando el municipio entonces digamos tampoco lo podían usar cuenta el bueno este es el historiador Ramiro Ordoñez Jonama copia digamos esa esa acta de constitución yo les puse aquí un pequeño extracto de más o menos que fue todo lo que se hizo se juramentaron los puestos en la municipalidad luego se fueron a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios ahí se ofreció una misa y aquí digamos vamos a ver unas características que siempre son interesantes de Centroamérica porque contrario a la vida política de Francia por ejemplo donde se había perseguido a la iglesia se había prohibido que los sacerdotes ejercieran puestos públicos en Guatemala un diputado por Cobán el doctor José Bernardo Niguero es el que ofrece una misa de gracias por la constitución digamos del estado de Guatemala vamos a ver nosotros digamos en toda la historia de Guatemala de por lo menos hasta la pasada la mitad del siglo XIX que no es contradictorio ver a sacerdotes haciendo o ejerciendo puestos de gobierno verá don Antonio de la Razada era un sacerdote que nos representó en las cortes de Cádiz verá como diputado vemos por ejemplo que cuando Rafael Carrera funda la república en 1847 y en 1851 emite en el acta constitutiva por ejemplo el consejo de estado lo conformaba también el cabildo eclesiástico entonces digamos no hay en realidad hasta 1871 una división de iglesia y estado sino era completamente normal ver que sacerdotes formaban parte digamos de las organizaciones del gobierno y esto es porque en la colonia fue o funcionó exactamente de ese modo luego de oír misa fueron se les tomó juramento y luego fueron a cantar un tedeum y luego pues cuenta el acta se fueron a la casa condicionada ex profeso para las sesiones donde iba a asentarse el congreso estatal y donde se iba a constituir el jefe político superior para gobernar desde la antigua Guatemala entonces el estado de Guatemala dentro de la federación digamos la antigua Guatemala como capital del estado de Guatemala en la federación es una vida bastante fugaz sin embargo es importante recalcar que se estableció el 15 de septiembre de 1824 la sede de la capital del estado en la antigua Guatemala estuvo hasta aproximadamente mayo de 1825 es decir fueron que ocho o nueve meses en los que estuvo digamos fue capital política la antigua otra vez sin embargo fueron los nueve meses únicos en que hubo paz en la república federal en el momento que Juan barrundia que es el jefe del estado de Guatemala decide trasladar por capricho la capital del estado de Guatemala a la nueva Guatemala de la asunción empieza ya el declive de la república federal de centroamérica y justamente en esos nueve meses en que la antigua Guatemala fue capital del estado de Guatemala en la federación tuvimos la inmensa suerte que un viajero británico visitara Guatemala y fue Alexander Thompson y él vino en 1825 y él digamos tiene un relato precioso porque él llega a la ciudad de Guatemala conoce a Manuel José Arce que era el presidente de la federación se reúne con figuras políticas en la nueva Guatemala de la asunción y luego viaja a la antigua a conocer a las autoridades estatales entonces digamos él es el único testigo que tenemos de cómo funcionó digamos antigua Guatemala como capital del estado aquí en antigua Guatemala entonces como fueron nueve meses digamos hubo poco espacio para decisiones políticas pero sin embargo las pocas que hubo pues fueron fueron importantes y digamos aquí es es básicamente la constitución del primer gobierno provisional en lo que se definía las elecciones quienes iban a encabezar el estado de Guatemala y por ejemplo una de las decisiones más importantes o más relevantes que se toman aquí en la antigua y que tuvieron digamos una importancia política significativa fue por ejemplo este decreto número 30 de la asamblea del estado en la que se crea el primer escudo de armas del estado de Guatemala dentro de la federación y es un escudo que es prácticamente es el que habíamos visto que era de la federación que es esta belleza es el que se adopta como el escudo digamos de armas del estado de Guatemala y es el que en la actualidad algunos historiadores dicen que es el escudo que adoptó Chimaltenango como escudo del departamento entonces todavía se usa digamos esta maravilla todavía se usa como escudo de Chimaltenango me imagino que con modificaciones yo en realidad no he logrado establecer porque como Guatemala es un desastre no logré encontrar digamos algún documento que confirmara esa versión más que una colección de sellos que se sacó en los años 70 con los escudos de cada departamento y me pareció a mí ver yo con estos ojos que ya no miran mucho que era se parecía por lo menos a este a este escudo aquí digamos interesante digamos del escudo de Guatemala que se adoptó para el Estado también es ver el carcaj con las flechas azul y blanco los cuernos de la abundancia y una serie de trofeos en la base del escudo y los símbolos digamos que ya habíamos platicado que representan pues el poder republicano bueno aquí digamos aquí retomamos el relato de Ramiro Ordóñez Jonama él escribió una biografía del doctor Alejandro Díaz Cabeza de Vaca que es el primer jefe del Estado de Guatemala que fue temporal en lo que se elegían autoridades estatales por medio de elección popular y él cuenta que los días corridos del 17 de septiembre de 1824 día de su toma de posesión fueron para don Alejandro de pura tinta oficios iban y venían comunicaciones protocolarias acusos de recibo y agradecimiento de felicitaciones por fin el 12 de octubre del mismo año el ciudadano José Ramón Barberena en su calidad de secretario del despacho general del gobierno comunica que don Juan Barrundia fue nombrado jefe de Estado en estas elecciones como su jefe de Estado fue nombrado Cirilo Flores que luego vamos a hablar de su triste destino y que este Juan Barrundia ya había prestado juramento había prestado juramento ante las autoridades federales es decir en la nueva Guatemala de la Asunción y luego viaja a Antigua para tomar posesión de la jefatura del Estado y don Alejandro Díaz Cabeza de Vaca pasa a ser secretario del gobierno del Estado de Guatemala pues aquí está ya el la descripción del Estado del escudo perdón que no se los voy a tampoco los voy a aburrir con esto y este es un escudo que todavía resguarda el organismo judicial en Ciudad de Guatemala que es de los pocos testimonios que quedan digamos de se cree que es un escudo de la época y pues que a mí me parece de una espectacular belleza Martín me preguntaba si estaba mal escrito el nombre de la presentación pero en realidad el escudo lo que decía era que el escudo era del Estado de Guatemala en la Federación del Centro obviamente por ser del Centro de América y aquí pues otra vez aquí ven el el as romano aquí es los trofeos del Estado de Guatemala es un poquito más sencillo solo tiene una trompeta con una bandera un arco una flecha y un as un facio romano que era también símbolo símbolo republicano por excelencia y ven ustedes que también tiene los cuernos de la abundancia que era como se concebía digamos a Centroamérica como un territorio muy rico Alejandro Marure que es un historiador liberal él escribe el bosquejo histórico de las revoluciones en Centroamérica y él comenta digamos o critica un poco las decisiones de los abuelos ¿verdad? que habían dejado inconcluso el tema del Distrito Federal y él dice que se cometió la falta de no designar Distrito Federal para residencia de los supremos poderes y la ciudad de Guatemala pues continuó digamos funcionando como capital el resultado es que dos autoridades soberanas comparten el mismo estado el mismo espacio político y eso necesariamente digamos genera fricciones digamos nos podríamos imaginar por ejemplo que en vez de existir el Distrito de Columbia en Estados Unidos se compartiera ¿verdad? Virginia compartiera la misma ciudad capital con el resto del país digamos que eran se veía como poco como poco pragmático además digamos la ciudad de Guatemala era nueva era muy pequeña si ustedes hacen digamos el recuento en 1824 la ciudad de Guatemala pues abarcaba de la primera a la 12 avenida de la 12 avenida para abajo digamos hacia la actual línea del tren solo habían digamos vías de mulas no había digamos más allá de la 12 avenida y pues tampoco había nada desde la primera avenida desde la primera calle hasta la 18 calle era un digamos una cuadrícula muy estrecha pocos edificios terminados digamos hay testimonios que todavía para 1824 algunas personas seguían viviendo en los campamentos temporales alrededor del Cerro del Carmen entonces digamos era una ciudad que uno de los de los viajeros que se llama James Wilson que es muy benévolo en su descripción de Guatemala era un escocés él viene en 1825 también y él dice que la ciudad parecía una ciudad en eterna construcción por todos lados habían albañiles los gritos me imagino que todo lo que implica estar en construcción y si a eso le sumamos que esta ciudad pequeña de un cuadrante bastante bastante reducido albergaba la capital de los estados yo creo que el cóctel estaba bastante complicado no obstante eso las autoridades electas para gobernar el estado de Guatemala en la federación eran liberales pero liberales radicales por ejemplo Alejandro Marure Manuel José Arce perdón presidente de la federación era un liberal pero era un liberal moderado Juan Barrundia y su hermano José Francisco eran tal vez las dos yo diría las dos figuras más importantes del liberalismo político guatemalteco por su radicalismo y sobre todo por su militancia y entonces ellos uno era senador de la república federal José Francisco y Juan era presidente o jefe del estado de Guatemala y ellos dirigían el partido liberal de una forma yo diría bastante bastante confrontativa y es Juan Barrundia que George Alexander Thompson que lo visita aquí en antiguo Guatemala lo va a visitar a su casa él cuenta que el señor tenía un carácter bastante bastante seco de hecho él dice que de tan seco ya era hasta antipático este Juan Barrundia decide trasladar la capital de la antigua de regreso a la nueva Guatemala de la Asunción no sabemos en realidad que motivó más que desodecer el gobierno federal causar fricciones porque digamos del traslado casi inmediatamente de que se traslada la capital de regreso a la ciudad de Guatemala empiezan a causar roces yo me imagino porque hay muy poco documento de esto es que la ciudad de antigua Guatemala digamos se sentía como aislada de la vida política de la república si veras si uno toma en cuenta que por ejemplo en ciudad de Guatemala estaba funcionando el senado y el congreso federal estaba el presidente de la federación como que se sentían un poquito aislados y también es cierto que en antigua Guatemala hasta la llegada de Alexander Thompson que visita la antigua Guatemala él empieza a hablar que se estaban llevando a cabo construcciones y renovaciones o sea que la antigua antes de haber albergado nuevamente la capital del estado habrá sido una ciudad digamos como muy dormida como con muy poca infraestructura aquí habría que aclarar que la ciudad antigua Guatemala nunca se dejó abandonada siempre gente se quedó gente que se fue a establecer a la capital no le gustó se regresó reconstruyeron casas siempre hubo digamos movimiento de hecho en 1799 si no estoy mal se le devuelve a la antigua Guatemala el ayuntamiento ellos vuelven a ser municipalidad entonces digamos siempre hubo población permanente y sobre todo porque la antigua Guatemala siguió siendo digamos una ciudad donde funcionaba muy eficientemente el corregimiento del valle ustedes se recuerdan el corregimiento del valle era todo un sistema en el cual la ciudad antigua Guatemala se abastecía de madera de alimentos todos los abastos digamos se obtenían de valles circundantes el valle de Villanueva el valle de Chimaltenango el de las mesas había varios valles que servían digamos de abasto de la ciudad y la antigua Guatemala lo que hace es que se vuelve en el abasto de la nueva Guatemala de la Asunción es decir que desde aquí de la antigua se podían controlar el resto de mercados que abastecían materiales y bienes de consumo hacia la ciudad de Guatemala y una de las razones digamos por las que la antigua Guatemala resurge y es una de las razones por las cuales la nueva Guatemala de la Asunción no se desarrolló como se creyó fue por razones eminentemente agrícolas sucede que para los terremotos de 1773 habíamos hablado en una de las conferencias anteriores nativo Guatemala era una ciudad súper próspera muy dinámica que ya había rebasado digamos el valle donde el valle de Pachoy ya lo había rebasado se estaba rebasando dice Tomás Gage hacia la vertiente del Pacífico es decir estaba buscando digamos el derramarse me imagino yo hacia Matitlán ¿verdad? y hacia toda la digamos la vertiente costera buscando Palín por ejemplo había mucho comercio mucha actividad con la costa sur porque Guatemala había logrado tener un cinturón yo le digo protoindustrial de 1300 telares en el antiguo Guatemala se producía muy buena tela de muchísima calidad entonces había toda una red de telares muy profesionales que incluso exportaban pues un poquito digamos medio de contrabando porque no estaba del todo permitido telas con México y con Perú y entonces el paño guatemalteco era muy bien considerado tanto que en algún momento como no había digamos moneda en papel y el metálico era muy digamos pesado de estar transportando a muchas personas en el altiplano guatemalteco valuaban sus fortunas en cantidad de paños guatemaltecos era como un tipo de como de inversión digamos monetaria bueno todo esto porque se los cuento porque la costa sur es decir ahorita no me ubico pero el volcán está aquí la costa sur era el centro económico de guatemala porque guatemala se había especializado en la producción y exportación de añil o jiquilite que era una tintura azul que se obtenía básicamente de dejar pudrir el arbusto del jiquilite en unas piscinas que se hacían por medio de rebalse se iban como filtrando hasta que quedaba un sedimento azul ese sedimento azul se dejaba secar se compactaba en pastillas y se exportaba digamos hacia principalmente los emporios industriales verá Inglaterra por ejemplo compraba mucho y los países bajos yo no tengo la confirmación pero muchos historiadores dicen que Inglaterra en esa época compraba tanto digamos añil a Guatemala muy probablemente por el tema de los uniformes militares que se estaban desarrollando esto habría que confirmarlo pero digamos si sabemos que uno de los primeros clientes o principales clientes perdón de de lañil era Inglaterra cuando se dan los terremotos de Santa Marta y se le obliga a la ciudad a trasladar la sede hacia el valle de las vacas que fue digamos muy muy empujada la idea por el presidente de la audiencia don Martín de Mayorga se toma la decisión de trasladar la ciudad porque había bonanza económica entonces dijeron bueno como hay plata pues que hacéramos la plata y mejor en una capital en un valle más grande donde haya más espacio donde haya más ríos y se toma la decisión para tan mal también de los guatemaltecos que a Guatemala le suele pasar eso históricamente en los ciclos económicos siempre nos agarran en alguna nos agarran los dedos a la puerta allá por 1785 se da la caída o el derrumbe de los precios del añil en Guatemala porque Venezuela empieza a producir añil y de mucha mejor calidad que la guatemalteca pero además en la provincia de Maracaibo es decir en la costa entonces exportar el añil venezolano era muchísimo más fácil y más rápido que el guatemalteco porque el gran problema que ha tenido la economía guatemalteca desde siempre es que no tenemos puertos apropiados Guatemala siempre estuvo de espaldas al Pacífico y al Atlántico y todas las redes comerciales pasaban eran terrestres y pasaban por el altiplano entonces el problema de producir añil era que había que llevarlo en mulas de la antigua Guatemala hasta Hualán que era un puerto fluvial si se podía se usaba el río Motagua para sacar digamos el cargamento de añil empujarlo y después sacarlo hasta Puerto Bodegas que ahora es una aldea en Izabal en Mariscos donde allá a la orilla del lago ahí habían bodegas y de ahí se sacaban en unas en unas balsas de fondo plano hacia las bocas hacia Río Dulce y luego hacia Belice entonces digamos era muy engoroso y era sumamente caro entonces digamos cuando Venezuela irrumpe que le pasó luego a Guatemala verá con el café verá cuando Brasil irrumpió en 1897 con el café brasileño hundió la economía guatemalteca que nos habíamos endeudado para la exposición centroamericana por ejemplo en los años 90 si ustedes se recuerdan Vietnam irrumpió con el café y entonces aquí a alguien se le ocurrió poner barista y café y valga la propaganda porque había que hacer algo con ese café que se había quedado aquí entonces Guatemala siempre le ha pasado eso entonces cuando se traslada a la capital de repente nos quedamos sin dinero y la capital el desarrollo de la capital en la nueva Guatemala de la Asunción empieza a ralentizar la construcción por eso nos traslamos 50 años en desarrollar la capital la consecuencia inmediata fue que mucha gente se regresó a la antigua unos se fueron por ejemplo a Quetzaltenango razón por la cual Quetzaltenango allá por 1815 16 es nombrada ciudad y se le reconoce digamos una alcaldía de españoles otros se van para el oriente para Chiquimula para Jalapa digamos el terremoto de Santa Marta y la caída del precio del añil sirve para que la gente un poquito como que redistribuya la población en el altiplano muchos se van por ejemplo a Escuintla donde se acostumbraba a ir solo de veraneo ya se establecen ahí y apenas unos cuatro años después el segundo producto más importante de exportación de Guatemala también se derrumba el cacao y otra vez los venezolanos fueron los que empezaron a producir cacao venezolano en Maracaibo de muchísima calidad y nos botan entonces la competencia y entonces Guatemala se queda sumida en una crisis económica muy muy aguda tan aguda que México se le obligó pagar básicamente la administración de Guatemala con una obligación que se llamó el situado que eran tres mil pesos en oro que México tenía que mandar para que Guatemala siguiera funcionando de esta cuenta cuando Guatemala se independiza estábamos en trozos y entonces la creación del Distrito Federal pues quedó para la eterna memoria era más que todo un sueño pero se recupera la economía antigüeña no la ciudad de Guatemala se recupera porque se empieza a retomar que nunca se había abandonado pero se hacía de una forma muy muy focalizada y muy y muy pequeña el cultivo de la cochinía ¿verdad? la cochinía es el el cochinito este que crece ¿verdad? cuando se en el nopal ¿verdad? que se se le insertan los cochinitos al nopal para que se alimenten y se hace una cosecha se raspa la hoja de nopal se sacan los cochinillos se machacan y se puede crear un tinte rojo y entonces la antigua Guatemala allá por 1800 esto fue aproximadamente un poquitillo antes de la independencia 1815 empieza a regenerar su economía alrededor de la plantación de la cochinía que es la razón por la cual George Alexander Thompson visita la antigua Guatemala porque él es enviado por el rey de Inglaterra para conocer la República Federal de Centroamérica y hacer una investigación sobre si valía o no la pena tener relaciones diplomáticas con nosotros porque había que reconocernos ¿verdad? y eso implicaba regularmente pelearse con España y demás y entonces viene él a conocer Guatemala entonces todo el cuento digamos de los minutos anteriores es para explicarles la razón por la cual la antigua Guatemala nunca murió ¿verdad? porque este Alexander Thompson vino en ese momento coyuntural tan interesante pero además también porque se juzgó una buena idea que la antigua Guatemala fuera capital del Estado porque se habrá creído aquí ya estoy asumiendo yo que podía ser un buen digamos polo de desarrollo económico porque cuenta Stephens que es otro viajero norteamericano que había muchísima comunicación entre la antigua Guatemala y Amatitlán porque eran los dos lugares donde se producía más cochinía entonces la antigua Guatemala se volvió como en ese centro económico interesante se usó mucho por razones de clima se usó la antigua Guatemala como semillero de cochinía entonces digamos se fue cobrando digamos bastante importancia perdón la ciudad entonces George Alexander Thompson visita Guatemala en 1825 y él cuenta que el 20 de junio montó su caballo a las 5 de la mañana con el propósito de visitar la famosa ciudad de antigua y él cuenta que está situada a nueve leguas de la capital en dirección hacia el océano pacífico en realidad es un poquito menos al sur que hacia el oeste pero a él le pareció que viajaba hacia el sur y verá él quiere conocer la sede del estado de Guatemala y ahí él cuenta digamos que como era llegar a la antigua Guatemala en esa época habrá sido un paisaje maravilloso y él cuenta verá que era todo poblado de árboles profundas cañadas y llega entonces a la antigua Guatemala él cuenta el 23 de junio visitó a don Juan Barrundia que era el jefe político del estado justamente el día de su cumpleaños y ahí es donde él pues se reúne con él platican y lo interesante es que este señor era un diplomático pero él en su libro pues de viajes cuenta que en realidad Juan Barrundia no le dio muy buena impresión lo consideró un poquito como hasta antipático y no hicieron migas y bueno la cosa es que pues lo lo visita pero interesante que deja este comentario se me ha dicho y acontecimientos posteriores probaron la verdad de esta aserción que Juan que don Juan no era tan afecto al sistema federal como hubiese sido ahí perdón un error un teclazo como hubiese sido desear para la tranquilidad de la república en realidad el gran problema de los liberales era no era que estaban peleando contra el sistema federal sino que ellos querían cobrar el sistema federal verdad y entonces ellos que lo querían controlar y él cuentan que como era digamos el cumpleaños del jefe del estado se celebró en la ciudad de Guatemala en la ciudad perdón de Antigua Guatemala el cumpleaños y entonces él cuenta que se lo hayan invitado es interesante porque cuando viene Thompson aquí a la Antigua Guatemala de las páginas que deja él de sus recuerdos en la mayoría lo ponen a comer lástima que no describe él que come pero él cuenta que en banquetes en todos lados y se la pasa comiendo entonces dice después de comer toda la concurrencia se fue a ver los festejos que se celebraban en la ciudad en honor del cumpleaños de Don Juan Barrundia y dice grupos de vecinos bailaban en la calle y en medio de las descargas de fuegos artificiales se oía la voz metálica de la trompeta guerrera que se mezclaba con el pacífico tañido de la guitarra las iluminaciones contribuían a la brillantez del espectáculo la noche estaba hermosa y tranquila esta digamos es más o menos como pudo haber sido el ambiente público de antigua Guatemala cuando transcurrió digamos esta vida política que resurgió digamos en la ciudad cuando se habla de iluminaciones tener una costumbre yo creo que incluso hasta medieval en la cual para eventos muy especiales en los balcones se colocaban lámparas de aceite de ricino o cualquier aceite o con velas para conmemorar alguna festividad por ejemplo tenemos varios testimonios de cuando era el cumpleaños de Agustín de Iturbide como una forma de presionar para anexionarnos a México los conservadores adornaron sus casas con iluminaciones y retratos de Agustín para celebrar el cumpleaños de él entonces era una costumbre adornar digamos las casas hacia afuera para demostrar o conmemorar alguna festividad aquí tomando en cuenta que en la antigua Guatemala como en Ciudad de Guatemala hasta bien avanzado el siglo XIX no hubo alombrado público ¿verdad? hay testimonios también interesantes por ejemplo que cuando uno salía después de las 6 de la tarde en Antigua Guatemala o en Ciudad de Guatemala pues era peligroso ¿verdad? por ejemplo hay un viajero creo que es Stephens que él cuenta que lo habían invitado a una cena pero eso fue eso fue en Ciudad de Guatemala lo invitan a una cena y dice que el tipo sale con su sombrero su capa y su bastón y en la puerta le dice no, no así no puede salir dice que le dan dos espadas y dos pistolas entonces le dice ¿y a quién vamos a ir a saltar? dice no para que no te asalten ¿verdad? y él viaja a Misco también y él cuenta que él estaba en una cena y cuenta que se oyen ruidos en la calle y cuando salen a ver había habido un tiroteo un callejón oscuro entonces digamos la seguridad pública en Guatemala siempre ha sido un problema ahorita estamos celebrando ¿verdad? el Bicentenario la situación no había cambiado mucho y hay un viajero yo creo que es Dun que cuenta que él sale una vez no me recuerdo por qué razón sale a la calle después de las 6 de la tarde en Ciudad de Guatemala y dice que la única iluminación que había era que en ciertas hornacirnas de las de casas habían nichos con santos y las veladoras de los santos era lo único que iluminaba la calle entonces era sumamente peligroso y hasta yo creo que ya fue en la vida en la vida independiente que se instaura el sistema de serenos en la ciudad que esos ya iban con una lámpara ¿verdad? que recorrían y también hubo un sistema de serenazgo aquí en Antigua Guatemala pero ya es digamos bastante avanzado a principios del siglo XIX las ciudades eran bastante peligrosas estas son fotografías ya de la segunda mitad del siglo XIX pero que ilustran y nos pueden dar una idea de más o menos cómo era la Antigua Guatemala en esa época aquí otra vez la misma circunstancia el mercado estaba establecido en la plaza central ustedes van aquí los famosos sombras que eran petates digamos donde se ofrecían productos agrícolas bastante bastante de una forma bastante rudimentaria y aquí el palacio lo curioso es que el palacio pues no se mira tan digamos destruido me imagino que ya se habían invertido en obras esta es otra esta es una fotografía este es de Edward Moonbridge el famoso fotógrafo inglés 1875 ya digamos un día de mercado interesante verá ver cómo funcionaba la ciudad antigua aquí vemos que en la propia plaza lo mismo que en ciudad de Guatemala pues habían construcciones formales en el medio de la plaza había tiendas que vendían regularmente productos como lazos redes cuestiones como productos más más elaborados bueno la antigua Guatemala en 1825 justamente cuando fue capital del estado cuenta Thompson que contaba con alrededor de 18 mil habitantes a los que se les llamaban los incorregibles porque habían regresado a la capital a la ciudad no se habían querido ir entonces les daban el apoyo el apodo perdón de incorregibles 18 mil habitantes digamos que ahorita podría sonar poco que parecería ahorita una colonia verá de la zona 18 o de Vía Nueva en realidad 18 mil habitantes no era un grupo pequeño tomando en cuenta que toda la República Federal de Centroamérica tenía 1.2 millones de habitantes la antigua Guatemala en su mejor momento digamos cuando ocurrieron los terremotos tenía alrededor de 35 mil habitantes en la zona digamos metropolitana digamos urbana más bien urbana es decir que había digamos regresado bastante bastante gente y solo para darles una idea la Nueva Guatemala de la Asunción hasta 1824 llegó a tener alrededor de 20 mil habitantes o sea que la antigua Guatemala en 1825 tenía más o menos la misma cantidad de habitantes que la ciudad que la Nueva Guatemala de la Asunción que pasó digamos y por qué la antigua Guatemala se logró permanecer logró permanecer pequeña pues habrá tenido mucho que ver las guerras civiles de la Federación que convirtieron a cada ciudad y a cada poblado en islas la antigua Guatemala fue invadida fue tomada fue ocupada igual que ciudad de Guatemala entonces digamos eso impidió que la población guatemalteca creciera digamos de una forma sostenida en 1825 al igual que en el siglo XXI las casas son pocas y muy caras en la antigua Guatemala decía él no había nada parecido a una posada cuando él viene a la antigua Guatemala se topa con la sorpresa que le dicen que tiene que ir a buscar una casa particular donde lo quieran albergar porque no hay hoteles el primer hotel en Guatemala se funda en 1897 en ciudad de Guatemala entonces no era digamos común eso quiere decir que no había mucha migración del turismo olvídense había muy pocos visitantes a ciudad de Guatemala a Guatemala perdón en general y las posadas o albergues eran comunes pero eran regularmente para los arrieros de mulas que eran los que acostumbraban a ser transhumantes entonces por ejemplo don Pepe Mía cuenta en un viaje al otro mundo por otras partes que los hoteles entre comillas que habían entre Guatemala y Escuintla por ejemplo cuando él va a tomar el barco para irse al exilio dice que estaban infestados de chinches de pulgas que eran incomodísimos y él prefería dormir en la diligencia sobre unas tablas que dormir digamos en esos hoteles porque decía que no eran digamos lugares muy muy adecuados además hay otro viajero que cuenta en su relato de viaje que él de pura mala suerte no consigue quien lo albergue en una casa allá en ciudad de Guatemala va a caer en una posada ahí alrededor del del parque Colón y dice que así en unas condiciones súper arcaicas era un catre hecho de lazos cruzados que dice que le machucaban toda la espalda y que encima de todo en la noche los arrieros se ponen en el patio echarse los tragos y a cantar entonces dice que era un fastidio entonces no había digamos un hotel como tal y entonces no había condiciones para recibir extranjeros yo que estaba dormido miren otro otro error las familias más respetables solían tener casas de descanso porque cuando viene Thompson a la antigua Guatemala cuando empieza a buscar un hotel donde quedarse le cuentan que había varias familias que estaban veraneando y descansando aquí en la antigua que eran originarias de la ciudad de Guatemala entonces se le pega a una señora y la señora lo invita a su casa y se queda con él que le digo que esta señora lo invitaba a comer a todos lados se lo llevaba para comer entonces la pasa comiendo entonces ya se usaba también la antigua Guatemala como un lugar de veraneo o de descanso también sabemos que la antigua Guatemala y eso es por viajeros posteriores se usaba también como una estación de descanso cuando se hacían viajes hacia la costa por negocios por cualquier cosa que había que ir a hacer Escuintla o Amatitlán se hacía siempre una escala digamos de descanso o de reposta aquí en la ciudad antigua Guatemala y cuenta ya en 1825 que los alrededores de la ciudad estaban sembrados de nopales o cochinía que se extendían hasta las montañas circundantes o sea tenía como mucho empuje el cultivo de la cochinía en estos años y él cuenta y esto es un dato importante que el año anterior a su visita según las estadísticas del estado de Guatemala en 1824 las ventas de cochinía habían alcanzado la suma de 500 mil pesos 500 mil pesos no era una suma despreciable porque solo el presupuesto total del estado federal era de 850 mil pesos o sea que la antigua Guatemala era una ciudad digamos que estaba generando mucha mucha riqueza en esta época y aquí la consecuencia es que entonces había un boom de construcción Thompson comenta que la ciudad se encontraba en obras que están edificando casas por todas partes cuenta Thompson en 1825 y él cuenta que el año siguiente el valle de la antigua Guatemala produjo alrededor de 100 mil libras de cochinías aquí no es monetario sino es el producto el producto concreto las que se exportaron principalmente a Londres entonces digamos la antigua Guatemala había recuperado esa posición digamos comercial de importancia para el estado de Guatemala Thompson cuenta en este informe que le rinde al rey que habiendo sido reedificada la capital un poco más al norte en el poético lugar que ahora llama la antigua y él está hablando de los continuos traslados fue nuevamente destruida por una convulsión más tremenda todavía en 1773 y a pesar de que la mayor parte de sus habitantes quedaron esto si es una exageración verdad porque en realidad sabemos de que en el terremoto de 1773 hubo muy pocos muertos porque tembló 15 minutos antes del verdadero terremoto yo a ustedes le leí en una de las conferencias anteriores las memorias de la superiora de Capuchinas que ella cuenta que a las 2 y 4 3 menos cuarto de la tarde tembló estaban almorzando salen todas a los atros de las iglesias y cuando están terminando de salir viene realmente el terremoto entonces digamos aquí le contaron el cuento se lo contaron bastante exagerado él dice que se había muerto un montón de gente que la mayor parte de sus habitantes quedaron sepultados en las ruinas y de haber sido trasladada a la ciudad por orden del gobierno el asiento que ahora tiene a 25 millas y dice el congreso se reúne en ella y interesante dice y rara vez cuenta con menos de 12 mil a 18 mil habitantes o sea que había un digamos importante número de población que no era residente todo el tiempo aquí en Antigua Guatemala es decir que o vivían en la Nueva Guatemala de la Asunción y tenían casas de descanso aquí o bien tenían fincas ¿verdad? en los alrededores o en la costa y usaban a la Antigua Guatemala como un tipo de estación otra vez ¿verdad? pero no de habitación o residencia permanente pero que denota que había mucha mucha actividad comercial bueno esto digamos este es otro de los de los digamos este podría ser el final de esta época digamos feliz de paz y tranquilidad de Antigua Guatemala como sede del Estado de Guatemala porque el 11 de octubre de 1825 se define que la capital va a ser la Nueva Guatemala de la Asunción en contravención digamos de las decisiones originales del gobierno federal y se traslada la capital hacia el Valle de las Vacas a pelearse con el Distrito Federal la ciudad y entonces la ciudad de Guatemala entonces es una capital dual que le causa muchos problemas porque va a ser sede imagínense ustedes de la presidencia de la república del senado de la república del congreso de la república pero también de la jefatura del estado y de el congreso del estado esta es una foto de 1800 esta es de todavía la época de don Manuel Lisandro Varías sería 1890 1891 antes de la toma de posesión de José María Reina Barrios estas fotos digamos me parece a mí fascinante por varias cosas primero es porque de haber sido una plaza una explanada donde Justilufino Barrios fusilaba a la gente Lisandro Varías lo estaba convirtiendo en un parque pero más interesante aún ustedes ven el templete de la fuente de Carlos de Carlos III y ven que todavía está el caballito que había en 1821 sostenido al efigie del rey el 15 de septiembre ese sábado 15 de septiembre 1821 de los pocos digamos actos vandálicos que hubo cuando se declaró la independencia se acuchilló el cuadro de don Pedro Alvarado que ahora tiene Álvaro Arzú tenía Álvaro el finado Álvaro Arzú en su oficina en la municipalidad de Guatemala se acuchilló y se destruyó un cuadro del rey Carlos IV que había en el palacio de gobierno y se tumbó la efigie del rey que tenía el templete de la fuente de esta cuenta y esto se burla de una forma muy graciosa en don Pepe Mía en el libro sin nombre él dice que Guatemala es el único país del mundo que ha dedicado su plaza central a un caballo porque se había quedado el caballito era una estatua ecuestre de solo el caballo ahora no tenía a quien sostener entonces esta es una foto que a mí me parece muy significativa aquí vemos también digamos y creo que lo hablamos con ustedes en la conferencia anterior que la arquitectura de la ciudad de la nueva Guatemala de la Asunción también se había empobrecido digamos ustedes comparan el hermoso palacio de los capitanes que tenemos aquí atrás con este palacio pues si hay una diferencia arquitectónica y de gusto pues bastante bastante digamos abismal desgraciadamente no podemos criticar seguir criticando este palacio porque se cayó en los terremotos de 1917 pero digamos cuando uno lee las descripciones de los viajeros que fueron a visitar por ejemplo Susan Summer que va a visitar a Justo Rufino Barrios cuenta que lo usaban de bodegas que la oficina del presidente tenía frutas y gallinas y costales de café en el despacho presidencial verá como era en Guatemala una finca inmensa verá entonces el palacio era a la vez cárcel cuartel lo usaban para todo verá entonces que el antiguo Guatemala no se escapa porque aquí uno de los viajeros nos cuenta que habían hecho con la catedral que lo vamos a leer después Jacobo Hefkens otro viajero este es un holandés viaja a Guatemala para evaluar si el gobierno de su majestad de los Países Bajos sería buena idea reconocer a la República Federal y tener relaciones diplomáticas con el Estado y él también visita la antigua Guatemala la diferencia con Thompson digamos es que Hefkens viene en 1826 cuando la antigua Guatemala ya pasó a ser otra vez una ciudad digamos sin significancia política mientras que Thompson viene justo en el momento cuando era capital del Estado y entonces él cuenta que antigua Guatemala dista de nueve millas de la actual capital 200 años después se puede decir exactamente lo mismo el camino como todos los de este país es malo y bello todo lleno de hoyos pero con unos paisajes preciosos y desde el punto de vista vial pero bello por los fascinantes panoramas montañosos que uno contempla es el mal de Guatemala se pasa por dos pueblos el primero y en sí el mayor se llama Misco y el segundo San Lucas y hay que decir que la villa de Misco era en estos momentos uno de los pueblos más hermosos que tenía Guatemala porque era un pueblito con su inmensa iglesia en casi la cima de una montaña entonces decían todos que el efecto visual de Misco era hermoso porque se miraba uno iba subiendo de los barrancos y salir a ver digamos de la cima de la montaña el gran templo de Misco era un espectáculo fascinante yo le recomiendo las memorias de John Lloyd Stephens que es un viajero norteamericano que él describe todos estos paisajes como con mucho yo diría que hasta con mucho cariño por Guatemala es muy muy interesante digamos esa descripción que hace de Misco que es el mismo que le dan las pistolas y las espadas para que salga a caminar con razón puede llamarse antigua la palmira de América sus ruinas en Pero quedan en gran parte ocultas por muros ciegos entonces es súper interesante ver como había ido cambiando la fisonomía de la antigua Guatemala en Pero quedan en las ruinas ocultas por muros ciegos erigidos en las calles para que no ofrezcan una estampa demasiado impresionante de escombros yo les voy a dar mi teoría de lo que estaba pasando cuando uno se encuentra en una ciudad como esta sobre todo se percata de lo pasajero de la gloria del mundo palacios yacen derribados en el polvo y la magnífica catedral es una jungla donde uno ve crecer árboles y malezas entre sus columnas destechadas mientras que el hombre despreocupado unía este prosenio de su anterior adoración ahí donde sus bóvedas resistieron la tremenda sacudida tulúrica ahora es un criadero de grana entonces habían agarrado la capital la catedral perdón como bodega de cochinía imagino que habrá tenido las catacumbas bueno aquí no son catacumbas propiamente las bóvedas subterráneas habrán sido un lugar muy apropiado para almacenar y entonces agarraron a la catedral de bodega y cuando él cuenta que se estaban erigiendo muros para que no se vieran las ruinas muy probablemente lo que lo que estaba pasando es que la gente se estaba apropiando de los terrenos entonces para ir disimulando iban tirando los muros fuera de los linderos para ir acrecentando sus propiedades o sea no era un acto estético para esconder las ruinas sino que la gente estaba haciendo acrecer sus bienes raíces este es un grabado muy interesante este es de si no me recuerdo mal de allá por la década de los 30 o 40 del siglo XIX y aquí se mira muy claramente que verá cuál era la situación digamos de la plaza central el palacio digamos de la de la municipalidad pues todavía en ruinas y los estos se llamaban los cajones de el parque donde se vendían esta era en realidad mercados había cantinas habían lo que en México se llamaban pulquerías aquí también se llamaban pulquerías porque les vendían trago a los arrieros entonces la plaza central era un lugar así como no muy no muy agradable para andar y me parece a mí fascinante que alguien haya hecho un grabado de eso y representar cómo era Guatemala en precisamente el periodo que estamos platicando este es otro grabado hermoso de cómo era aquí esto ya es bastante bastante posterior yo me atrevería a decirles que este ya es del último cuarto del siglo XIX ya ven ustedes que la catedral ya está reconstruida el palacio no está reconstruido ¿verdad? el palacio de los capitanes ven ustedes que todavía se miran digamos las construcciones posteriores pero digamos es interesante ver que se usaban así como se usa el parque centenario en la ciudad de Guatemala de parqueo de taxis aquí se usaba de parqueo de mulas era muy probablemente verá el descanso de los patachos de mulas aquí si la catedral era una bodega pues es lógico que las mulas estuvieran ahí cerca digamos para cargarse de carga recordemos que en Guatemala el transporte hacia el puerto se hacía en carretones o trenes de mulas ¿verdad? entonces era un era un sistema bastante bastante primitivo digamos de transporte continúa contando Hefkens que un despoblamiento total no se ha podido lograr y hoy en día se calcula que el número de habitantes de Antigua Guatemala es de unas 15 mil almas esto se los puse como referencia de que entonces Thompson tenía mucha razón digamos en sus estimados de población ¿verdad? 3 mil habitantes podría ser esa población itinerante ¿verdad? que tenía fincas o que usaban a Guatemala Lativo Guatemala perdón de ciudad de descanso entonces digamos había una población importante establecida y una población pues itinerante que visitaba la ciudad y cuenta a través detrás de los muros levantados frente a los escombros de las grandes casas han construido sin quitar estos de en medio nuevamente viviendas que si bien ofrecen un lamentable contraste con las ruinas de los antiguos palacios al menos atestiguan junto con algunas casas nuevas y otras en proceso de construcción un nuevo auge de la población es decir que él también es testigo de este resurgimiento de Antigua cuando él habla de palacios yo me imagino que también habla de conventos de restos de templos que la gente pues obviamente aprovechaba ¿verdad? si habían muros todavía utilizables pues imagino que los usaban para sostener también sus propias construcciones y él tiene una una opinión estética interesante dice el valle de Antigua Guatemala es más pequeño pero mucho más bonito que el de la nueva capital las faldas de los altos montes que la rodean son visibles desde todas partes por lo que el poblado semeja de veras una palangana la olla casi perfecta que es el valle de Panchoy y el suelo es fértil por excelencia hay diversas haciendas y criaderos de grana que aquí suelen ser de gran extensión es decir que aquí ya la grana pues tenía una importancia bastante bastante grande y el dice el gobierno y el grupo legislativo se encontraban en un principio en Antigua pero en el mes de junio este último decidió trasladarse a la nueva ciudad disposición que siempre será considerada como poco política aunque solo fuera porque así dos poderes recíprocamente envidiosos estuvieran colocados en contacto más inmediato y aquí digamos él relata el primer gran incidente que va a provocar la guerra civil en Centroamérica y es que cuando Juan Barrundia se traslada a la ciudad de Guatemala como no había lugar para albergar a las autoridades del estado expropia dos casas no usa la propia sino le quita al vecino la casa y entonces expropia dos casas para el estado ese es el primero de una serie de incidentes que espero que me inviten otra vez para contárselos con más detalle que van a ir generando un enfrentamiento entre la república federal y el estado de Guatemala que se invocan en la guerra civil que se va digamos va a tener también como escenario la hacienda de Arrasola cuando Manuel José Arce derrota a los salvadoreños ahí por Freyjanes bueno cuenta Hefkens esta es una descripción de la de antiguo Guatemala dice la ciudad tiene ahora un aspecto lastimoso esto es un poquito más crítico y eso es interesante de ver cuando uno tiene oportunidad de comparar los textos de los diferentes viajeros como hay unos que son muchísimo más benévolos que otros por ejemplo James Wilson que era un escocés él solo habla maravillas de Guatemala todo le parece bonito que las calles huelen a no sé qué pero era una maravilla y hay un solo re bonito otros viajeros son mucho más críticos por ejemplo Arturo Murelet ese no haya que preguntarle de Guatemala porque a la la gente no le gusta nada y que es aburridísimo y que hay mucha violencia y que los indios y que no sé qué es todo lo quejita es eso y hay otros viajeros por ejemplo hay dos mujeres que ellas vienen en el periodo ya liberal Susan Sanborn y hay otra que escribió un libro que se llama Pocket Eden que era la ella viene a hacer dibujos y acuarelas para ilustrar la biología central y americana ahí se me ha quedado de olvidar el nombre que sus descripciones de Guatemala son pero de una una fascinación que se nota que les gustó el país entonces Guatemala siempre genera eso gente que le encanta Guatemala y gente que se va de aquí odiándola y entonces Hefkenz pues tiene una visión bastante crítica y él dice que el antiguo Guatemala pues presenta un aspecto lastimoso sus calles suelen consistir de muros de tierra erigidos para esconder los escombros que hay detrás así como de algunas pequeñas casas construidas con los restos de las viejas no obstante hay todavía algunas viviendas que son dignas representantes de la anterior belleza de la población entre ellas algunas tienen más de un piso el ayuntamiento y el palacio real de la real audiencia eran edificios mucho más grandiosos que los de la actual capital él también hace esa crítica y el primero existe todavía y el segundo parcialmente y tienen dos arcadas y también comentan que la universidad era así mismo una hermosa construcción de estilo morisco y digamos la antigua Guatemala aclarando que no había quedado tan lastimada por los terremotos sino que en realidad la terminan de destruir cuando se llevan los materiales para la nueva Guatemala de la Asunción ¿verdad? se llevan sillares de ventanas se llevan balcones se llevan cuentan como ustedes creo que les leí en la ocasión pasada los inventarios hasta los tablones de madera de los pisos se llevaban entonces dejan a la ciudad de Antigua Guatemala en realidad pues bastante bastante desmejorada y luego que don Martín de Mayorga ordena dinamitar algunos templos no sé si le hicieron caso pero digamos está ahí una decisión política pues bastante bastante complicada bueno y Stephens viene a la antigua en 1839 y cuando él ya viene a Antigua Guatemala ya la antigua se ha convertido en ese centro importante digamos agrícola de exportación y él cuenta como a una mía de distancia giramos con dirección a la hacienda del señor Vidaurri que era el señor Vidaurri ¿verdad? y en el patio estaban cuatro bueyes moliendo caña de azúcar y detrás se encontraba su nopal o plantación de cochinilla una de las más grandes de la antigua caminé alrededor de la base del volcán de agua con sus cultivados campos y su faja de bosques y verdura hasta la cima del lado opuesto había otro volcán con sus faldas cubiertas de inmensas selvas entre ambos pasé por un solo trapiche perteneciente a un convento de frailes dominicos y entré a un grande y hermoso valle y hace fuentes termales humeantes ese no es un teclazo sino así decía yo respeté la descripción original porque no sé que quise poner ahí cuando dijo hace entonces mejor lo dije así hace fuentes termales humeantes me imagino que fue pasé por más de una milla a lo largo del camino y penetré en medio de los nopales o plantaciones de cochinilla de Amatitlán dice de ambos lados había cercas de arcillas y los nopales eran más extensos que los de antigua y más valiosos pues aunque solamente quedan a 25 millas de distancia el clima es tan diferente que los de Amatitlán producen en cada estación la diferencia es que entre en Antiguo Guatemala y Amatitlán hay digamos varios metros de diferencia y Amatitlán es más seco y entonces en Antiguo Guatemala solo se podía hacer una cosecha de cochinilla al año mientras que en Amatitlán se podían hacer dos si ustedes en algún momento tuvieron la experiencia infantil de que los llevaran al Club Guatemala de Amatitlán no sé si ustedes se recuerdan que uno pasaba el relleno y luego del relleno uno llegaba a unos terrenos que tenían unos murallones bajos de piedra volcánica no sé si ustedes se recuerdan porque nos llevaban de chiquitos a jugar ahí nosotros era un martirio pero yo todavía me recuerdo yo desde el paisaje ahí todavía había nopaleras que ya no se explotaban obviamente pero habían quedado todavía en los años ochentas nopaleras de hacía 100 años ya eran unas grandes extensiones donde se podía ver todavía que habían sido plantaciones de cochinilla y este es el aspecto que tenía antigua Guatemala en entre 1815 y aproximadamente 1855 cuando se derrumba otra vez la economía de exportación porque en Alemania se inventa el tinte químico artificial y nos dejan de comprar entonces cochinilla y Guatemala como siempre la agarran con la camisa levantada y sustituye las nopaleras por café pero esto va a ser ya hasta 1855 en esta época esta es una foto todavía desde esta es de Edwin Mulbridge 1875 donde todavía persistían sembradíos de nopales para explotar cochinilla en los alrededores del antiguo Guatemala pero aquí eran para consumo interno es decir que Guatemala todavía logró encontrar un nichito para su producto para puro consumo interno por eso es que dicen algunos que los tejidos indígenas tienen alguna preeminencia de color rojo porque era el color pues más barato más accesible había más cantidad entonces hay preeminencia de color rojo perdón en los textiles guatemaltecos gracias a la cochinilla y este es otro de los viajeros digamos que vino a Guatemala aquí solo se los puse como pura pura referencia digamos de la economía de la cochinilla que tomó auge y que no permitió que el antiguo Guatemala muriera y él dice las plantaciones de cochinilla se siembran en antiguo Guatemala solo una vez al año a principios de enero hasta mediados de febrero pero como el clima es mucho más frío que en Amatitlán los insectos alcanzan su total desarrollo 100 días después de haberse adherido a los nopales y como la estación de las lluvias suele comenzar a principios de mayo se pierde casi siempre una gran parte de las cosechas antes de su recolección en Amatitlán tuvo la cochinilla que eran formidables enemigos no existentes en Antiguo Guatemala y el principal de ellos era el zompopo que se comía los brotes de los nopales y malograba su crecimiento y dice en Antiguo Guatemala esto es un dato digamos que son como interesantes para los nerds que nos gusta la historia dice en Antiguo Guatemala una manzala de nopal producía 3.150 a 4.050 libras o sea 1.350 libras de cochinilla seca pero solo se recolectaba una cosecha anual entonces que quería decir esto que mientras en Antiguo Guatemala solo se cosechaba una vez era mucho menos arriesgado en Amatitlán se cosechaba dos veces pero había que estar viendo que no volverá a los infestar el zompopo y digamos era como que comenzaba un poquito digamos el tema de la cochinilla porque digamos Dunlop registra estos datos porque él viene a tratar de montar una finca de cochinilla para exportación o sea él viene por razones de negocios James Wilson es un escocés él viene digamos de él viene de puros negocios él es de los primeros protestantes que viene a ciudad a Guatemala de los primeros protestantes y él pues solo deja ahí medio mencionado él no viaja a Antiguo Guatemala es curioso eso quiere decir que Antiguo Guatemala pues cuando él viene no era del todo atractivo es antes de que fuera sede del estado y él solo deja ahí como una tablita deja apuntado incluso pone mal el nombre ya pone la vieja Guatemala ya le había denigrado ya no era la antigua sino la vieja pone vieja Guatemala 12 mil habitantes en todas sus memorias es la única mención que hace de Antiguo Guatemala y ya para terminar solo comentarles que la decisión de quitarle a la antigua Guatemala la sede política va a tener consecuencias nefastas para Guatemala estalla la guerra civil se pasan a ciudad de Guatemala ahí por n cantidad de problemas que tiene Juan Barrundia de desafiar a Manuel José Manuel Arce Manuel José Arce parece la historia del 2015 capturan a Juan Barrundia lo destituyen de presidente lo mandan al senado para que lo juzguen asume la presidencia Cirilo Flores Cirilo Flores traslada a la capital a San Martín Gilotepeque no me pregunten por qué luego a Quetzaltenango y ahí en Quetzaltenango por razones puramente religiosas linchan a don Cirilo Flores es el primer linchamiento político que hay en Guatemala y la ciudad de Quetzaltenango rechaza la capital del estado se la devuelven a la ciudad de Guatemala y ahí se hacen elecciones y ya toma la presidencia don Mariano Galvez entonces digamos ya para culminar digamos mi intervención del día de hoy retomar digamos esas líneas al inicio la ciudad de Antigua Guatemala fue capital por alrededor de nueve meses pero fueron los nueve meses más tranquilos y más prósperos de la federación y la decisión fatal de trasladar la capital digamos trajo en realidad a largo plazo el colapso de la federación en 1838 aquí ya para despedirnos una visión de cómo era la plaza central de Quetzaltenango en 1875 aquí cuenta Edward Mudbridge que él había anunciado que iba a llegar a tomar unas fotos porque él estaba haciendo un álbum para promocionar a Guatemala para la Pacific Mail Steamship Company y la gran sorpresa es que cuando llega lo reciben como que era Tom Cruise o como era sido Brad Pitt haciendo una visita y le hacen desfiles y le hacen de todo entonces él aprovecha a tomar unas fotos muy hermosas digamos de todo el altiplano guatemalteco y esta es una foto pues muy hermosa de la plaza central de Quetzaltenango que me parece interesante compartirla con ustedes el día de hoy y luego aquí pues la historia esta que ya les relaté que ya la capital del estado anda para todos lados y ahí cuentan Manuel José Arce por ejemplo que la decisión se hacía tan arrebatada que habían dice él ver ahí decretaron la traslación a la ciudad de Quetzaltenango y la verificaron al momento con la mayor precipitación y sin ninguna apariencia que indicara su carácter pues todos llevaban unas trazas de hombres perdidos dos en un caballo otros a pie parecían en realidad más una escena del éxodo que una traslación de la capital ordenada y aquí hay una crítica yo no se la voy a leer porque ya no estamos sobre el tiempo pero es una crítica que le hace Ramiro Ordóñez a la decisión de no respetar la división de las capitales en las ciudades y aquí una última foto 1877 de cómo se miraba la ciudad de Antigua Guatemala ya en esta época aquí ya es el auge del café ¿verdad? ya Guatemala había colocado allá por 1868 el primer gran contingente de café en Hamburgo ya empezaba Guatemala a recuperar hasta cierto punto la bonanza económica y ven que el antiguo Guatemala ya tiene un aspecto pues mucho menos de ruido yo les había enseñado en la conferencia anterior una foto de la antigua Guatemala de 1800 de las primeras fotografías 1860 y algo donde si se mira que es una casita por aquí baldíos otra casita por allá pero curiosamente no encontré la foto pero voy a revisar mis archivos y se la mando a Martín para que se las comparta es una panorámica que me parece sumamente interesante aquí está la bibliografía yo les dejo la presentación a Martín siempre para y ahí están los los libros parte de los libros consultados y pues muchísimas gracias ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video